El Departamento de Estado de Estados Unidos emitió una actualización de aviso de viajes en la que advierte a los ciudadanos estadounidenses sobre los riesgos de viajar a Nicaragua por la pandemia del coronavirus. Dentro de la misiva, detallan que los Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades emitieron un aviso de salud para viajes de nivel 4 para Nicaragua debido al COVID-19. Sobre dicha alerta, Marlon Hernández, vicepresidente de la Asociación Nicaragüense de Turismo Receptivo, señala que esto viene a afectar más al sector turismo, que se encuentra en plan de sobrevivencia por la crisis sanitaria. La reciente alerta de viaje hacia Nicaragua emitida por los Estados Unidos es grave. Esta alerta descabeza el turismo, afecta a la pequeña y mediana empresa turística que se encuentra en plan de sobrevivencia. Esta alerta afectaría aún más la imagen del país. El impacto de esta alerta de viaje es catastrófico y golpea de inmediato al turismo local. Hernández además mencionó que dicha alerta se suma a la falta de vuelos comerciales hacia el país. Todo esto, la falta de vuelos comerciales, los altos costos de los vuelos hacia y desde Nicaragua, sumado a las restricciones de viaje, no nos permiten recuperar el turismo. La alerta solo confirma y envía un mensaje claro de la deteriorada imagen del país, ya que en Nicaragua no existen ni las condiciones ni las medidas de prevención básicas y necesarias para realizarse una prueba. Y en estas condiciones, ¿quiénes viajarían a Nicaragua? Nadie. Para Noticias 12, Anduriña Ortiz.